El recuerdo de Bill Mespin marca épocas sin olvido, ni siquiera el luto por la inexistencia física de la guerrillera hacen menguar la evocación al perfil de mujer consagrada en revolución. El mausoleo a los combatientes rebeldes del segundo frente oriental Fran País García admite la honorabilidad de la prosa, la inmensidad de la palabra mujer que envuelve el respeto y la gratitud al sacrificio de nuestra Vilma. Una ofrenda floral a título del pueblo de Cuba galardona el homenaje a quien se reconoce como la eterna fundadora presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas frente a la roca donde descansan las cenizas de la heroína en la base monumental de la montaña de Mícara. El miembro del Comité Central José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en Santiago de Cuba, junto al coronel de la Reserva Alberto Vázquez García, combatiente del segundo frente oriental y héroe del trabajo de la República de Cuba, depositaron este ramo de flores en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz. Féminas de mayoría arriba, dirigentes federadas de los nueve municipios de Santiago de Cuba, junto a las máximas autoridades de la provincia, multiplican hoy la rosa en la piedra sepultura de Vilmespín. Se recuerda entre palmas y fusiles simbólicos de eterna lucha a cada una de las damas cubanas que dignifiquen la historia de la tendencia de Cuba. Hacemos llegar a todas las mujeres santiagueras que con su ejemplo fortalecen la unidad y solidaridad de los pueblos, nuestra seguridad, de que millones de corazones, millones de brazos se transforman en fuerza activa. La historia es nuestra, es nuestra la victoria final. La Vilma rebelde, la mambisa universitaria, la dama Gallardi de pensamiento gigante en defensa de los derechos de su género, ha vuelto hoy en melodías y oratoria. La mujer insignia y sencilla, la de alma noble, remueve conciencias porque en sí misma, por nombre y por gloria, deviene virtud. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.